Aleluya, gracias Señor, gracias Padre, venimos delante de tu presencia agradecido Señor a estas horas Padre donde creemos que por tu misericordia Señor, por tu fidelidad Señor, podemos estar aquí Dándote las gracias Señor por este día tan especial, donde venimos a celebrar Señor que tú has resucitado Que tú vives, que tú reinas Señor, así como fueron a esa tumba a buscarte Señor, los que te amaban Los que estuvieron contigo, tus discípulos Señor, oh Dios aquí venimos en esta mañana Dios A adorarte, a bendecirte, a exaltarte Señor, a darte las gracias porque estamos agradecidos De todo lo que hiciste por nosotros, de todo lo que sigues haciendo Señor Y todo lo que aún harás, porque somos tu pueblo, somos tu iglesia Señor, tu cuerpo Y aquí venimos reunidos Dios, pero queremos que sobre todas las cosas tú te manifiestes Tú te glorifiques en medio nuestro Señor y tú te exaltes Dios mío, te damos las gracias Cancelamos toda obra de las tinieblas Señor y aquellos que aún vienen en camino Bendícelos Señor y que puedan llegar hasta este lugar Te damos a ti la gloria y la honra, aleluya Puedes decir gloria a Dios, Él vive ¿Cuánto dicen amén? Quiero leer en el libro de Juan, capítulo 20 Evangelio según San Juan, capítulo 20 Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana Siendo aún oscuro al sepulcro Y vio quitada la piedra del sepulcro Entonces corrió y fue a Sidón Pedro y al otro discípulo Aquel al que amaba Jesús y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde le han puesto Y salieron Pedro y el otro discípulo Y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro Y bajándose a mirar Vio los lienzos puestos allí Pero no entró Luego llegó Simón Pedro tras él Y entró en el sepulcro Y vio los lienzos puestos allí Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús No puesto con los lienzos Sino enrollado en un lugar aparte Entonces entró también el otro discípulo Que había venido primero al sepulcro Y vio y creyó Porque aún no habían entendido La escritura que era necesario Que él resucitase de los muertos Y volvieron los discípulos a los suyos Pero María estaba afuera llorando Junto al sepulcro Y mientras lloraba Se inclinó para mirar dentro del sepulcro Y vio a dos ángeles Con vestiduras blancas Que estaban sentados El uno a la cabecera Y el otro a los pies Donde el cuerpo de Jesús Había sido puesto Y le dijeron Mujer ¿Por qué lloras? Les dijo Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde le han puesto Cuando había dicho esto Se volvió Y vio a Jesús Que estaba allí Mas no sabía que era Jesús Jesús le dijo Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano Le dijo Señor Si tú lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo llevaré Y Jesús le dijo María Volviéndose a ella Le dijo Raboni ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo No me toques Porque aún no he subido a mi Padre Mas ve a mis hermanos Y diles Subo a mi Padre Y a vuestro Padre A mi Dios Y a vuestro Dios Fue entonces María Magdalena Para dar a los discípulos Las nuevas De que había visto al Señor Y que Él le había dicho Estas cosas Aleluya Gloria a Dios No es tiempo de llorar Es tiempo de reír Es tiempo de darle gracia Es tiempo de celebrar Amén El mismo Jesús Te dice Dime Aleluya Ve y dile a otros Las buenas nuevas Porque Él ha Resucitado Amén Él vive Dale un aplauso Más fuerte al Señor Aleluya 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 Gloria al Señor Yo no sé si eres de los primeros De los segundos Aleluya Pero estamos aquí En este día Y le doy gracias al Señor Porque podemos decir Con toda libertad Porque Él vive Yo vivo hoy Porque mi Cristo No está muerto Es que yo vivo hoy Amén Es que yo puedo decirle al Señor Señor Gracias 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 Señor Fuiste hasta lo más profundo Y le arrebataste Y le arrebataste las llaves A la misma muerte Y hay llaves Que son dadas A nosotros Para que vivamos Como Él quiere Que vivamos Amén Gloria al Señor Vamos a alabar a Dios En este día Vamos a decirle Señor Oh Cristo No está muerto Cristo está vivo Y yo lo puedo sentir Yo no sé si tú lo sientes Pero yo lo puedo sentir Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre de Jesús Gloria a Dios Aleluya Gracias Él está vivo Aleluya Así como va saliendo ese sol Como va amaneciendo Podemos decir Señor Gracias Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis manos 단 a Dios Lo siento en Mis manos Lo siento en hunted Lo siento en todo lo siento en mis manos Él está vivo eres el Señor, 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 eres el Señor Todo lo que hace maravilloso es Todo lo que hace maravilloso es Yo para ti yo no solo es Yo para ti y harうん ¡Señor! Estoy por atrás de todos Yo para ti yo no solo es Yo para ti yo no solo es Todo lo que hace maravilloso es Cristo está vivo, Cristo está muerto Él está vivo, Cristo está muerto Él está vivo, lo siento en mis manos Lo siento, Jesús Señor Lo siento, Jesús Señor Él es Señor, Él es Señor Él es Señor, Él es su testigo Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo Él es Señor Todo lo que hacen maravilloso es Todo lo que hace es maravilloso Es mi Cristo maravilloso Aleluya, aleluya, aleluya Tú eres maravilloso, Señor Hay buenas nuevas de gozo Qué gran gozo de dar en este día, Señor Cristo no está muerto, la tumba está vacía La tumba está vacía, aleluya Tú has resucitado, Señor Y porque tú has resucitado Porque tú vives, Señor Yo vivo hoy Hay alguien que pueda ser agradecido Cierra tus ojos, cierra tus ojos Comunícame, conecta Deja la presencia del Señor Y si ha llegado hasta aquí en este día Dile, Señor, porque tú vives Yo puedo vivir solamente Porque tú vives, Señor Porque tú resucitaste en los muertos Señor, un día Oh Dios, gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, Espíritu Santo Espíritu Santo Yo sé, Señor, que estás mirando el sacrificio Que estás mirando a cada uno en este día, Señor He venido con gratitud Gracias, gracias por parte, Señor Yo sé, Señor, que estás mirando a cada uno en este día, Señor Yo sé, Señor, que estás mirando a cada uno en este día, Señor